Capítulo 961 Jaime lanzó su espada sin piedad y el aura aterradora de la hoja envolvió a Evaristo. En ese momento, Evaristo estaba tan herido que ya no podía soportar el horrible golpe de Jaime. Es vos. Una luz dorada destelló y Evaristo sólo sintió que su cuerpo se volvía más ligero. Volvió la mirada hacia sus brazos y se dio cuenta de que ambos habían sido cortados de forma limpia. En el siguiente segundo, la sangre comenzó a brotar, seguida de una ola de dolor insoportable. —¡Ah! —gritó Evaristo, sobresaltando a los demás guardianes. Al ver que Evaristo estaba herido, los demás guardianes se pusieron furiosos y cargaron contra los clones de Jaime a los que se enfrentaban. Aunque sólo eran clones de sombra creados por Jaime, estos clones no se utilizaban para confundir a los oponentes como lo hacían los de Ignacio. En cambio, los clones de sombra de Jaime tenían el poder de luchar. Aunque su fuerza no era comparable a la del cuerpo principal, todavía estaban a la par con los grandes maestros superiores. Los guardianes esquivaron los tajos de los clones de sombra y dieron un golpe implacable a los clones. Los cuatro clones de sombra fueron aplastados y desaparecieron en el aire. Jaime, que aún permanecía indemne, se situó frente a Evaristo, mirando con frialdad al hombre que gritaba. —¡Evaristo! Los otros cuatro guardianes se apresuraron a ayudar a detener la hemorragia. —¡Mira! Retrocede ahora. La fuerza de este chico es mucho más mortal de lo que imaginábamos. Tenemos que informar de esto al señor Duval. Evaristo instó a los demás a retirarse. Decidió quedarse para contener a Jaime. —¡No te dejaremos atrás, Evaristo! Los otros guardianes levantaron a Evaristo y rápidamente se elevaron al cielo. Ya no querían luchar contra Jaime. —¿No he dicho ya que todos ustedes van a morir hoy aquí? Yemi levantó la espada matadragones. Nueve sombras, cortadora de ríos. La aterradora energía de la espada se expandió más allá de los guardianes. Tras un destello de luz dorada, la espada cortó al quinto guardián. La energía de la espada cortó a Quito por la mitad, haciendo llover su sangre y sus órganos por el cielo. —¡Quito! —gritaron angustiados los guardianes restantes. —Toma a Evaristo y vete. Yo lo detendré. Altán se giró con rapidez y envió un puñetazo a Jaime. Jaime no esquivó el puñetazo de Altán. En su lugar, el brillo dorado de su cuerpo comenzó a formar escamas brillantes, similares a las que crecieron de su piel cuando comenzó su entrenamiento en solitario. Pronto, el cuerpo de Jaime se cubrió de escamas, dándole de hecho una capa de armadura. ¡Bum! Altán descargó su puñetazo sobre el cuerpo de Jaime, pero el abrumador retroceso lo hizo volar hacia atrás. Por otro lado, Jaime no se movió ni un centímetro de su posición. Tonto insolente. Jaime resopló con frialdad. Entonces, saltó en el aire y pisó el pecho de Altán, enviándolo de vuelta al suelo. Altán se estrelló con fuerza contra el suelo y se escuchó el sonido de sus huesos al romperse. De su boca brotaron sangre y fragmentos de sus órganos. Miró a Jaime como si tuviera algo que decir. Sin embargo, no pudo pronunciar ni una sola palabra por mucho que lo intentara. Al final, inclinó la cabeza y dejó de respirar. ¡Altán! Gabriel rugió y se dio la vuelta. Mientras Jaime seguía pisando a Altán, aprovechó la oportunidad para golpear con su puño la espalda de Jaime. ¡Bum! El puño de Gabriel hizo contacto con el cuerpo de Jaime, pero éste ni siquiera se movió. En cambio, el revés hizo que Gabriel se tambaleara hacia atrás. Jaime se giró despacio y miró a Gabriel. Sus rígidos ojos asustaron a Gabriel, que retrocedió con rapidez. Ahora que el ascenso de Jaime a una etapa superior había mejorado tanto la resistencia de su cuerpo físico como su armadura golem, también, romper su carne ya no era una hazaña sencilla. Música Música Música